Más de 1.700 hombres y mujeres, operadores especiales de Chile, Estados Unidos y España, participaron del ejercicio Estrella Austral, el más grande de Latinoamérica en su tipo y que tuvo una duración de 18 días. Las fuerzas especiales de los tres países se desplegaron desde Antofagasta hasta Punta Arenas, abarcando un área de operaciones de 3.700 kilómetros, cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. Técnicas de desplazamiento y vida en montaña fueron las instrucciones realizadas por la Reserva Militar del destacamento de montaña número 3 Yungay durante su período invernal, el cual se realizó en dependencias del cuartel número 2 Portillo de la Escuela de Montaña. Como una forma de estrechar lazos con la comunidad, personal del destacamento de montaña número 8 Tucapel realizó una actividad en la Escuela Bajo Pocoyán de la Comuna de Tolten, donde se realizaron pasarelas, descenso, rappel, muestra de material, corte de pelo y un trote con los niños de la escuela. En la región de Magallanes, enfrentando condiciones climáticas extremas, más de 1.100 hombres y mujeres pertenecientes a las distintas unidades de la 5ª División de Ejército se encuentran en el ejercicio Hawken 2023, donde por más de dos meses los soldados australes comprueban sus capacidades militares de manera integrada. En esta misma instancia, las patrullas de auxilio y rescate militar del Ejército realizan su fase de preparación en Isla Grande de Tierra del Fuego, logrando un alto nivel de exigencia, para luego apoyar a la ciudadanía cuando la autoridad lo solicite. Con el fin de capacitar a los oficiales y suboficiales de las Escuelas Matrices sobre la nueva metodología de aprendizaje experiencial que implementará el Ejército a partir del 2024, se dio inicio a los talleres sobre la actualización del sistema de instrucción institucional. En primera instancia, se está realizando en el Comando de Educación y Doctrina, para continuar con el Comando de Operaciones Terrestres y sus unidades dependientes. Síguenos en nuestras redes sociales.